La Hermandad Sacramental y Santa Marta de los Molares está de celebración. La que es la patrona de los Molares ha visto reabierta su casa tras un tiempo alejados de ella y ahora celebran las fiestas patronales como cada mes de julio en este municipio. El hermano mayor de la hermandad, Guillermo Rodríguez, afirmó estar muy contento con el resultado de la reapertura de la que es su casa, tras estar un tiempo en una nave capilla como sustituta. El año pasado fue un año muy bonito, que nos unió mucho como parroquia y en este caso como hermandad, a las que agradecemos a tantas personas que nos hubiesen ayudado a levantar esa nave capilla, siendo la primera de nuestro pueblo que dimos ese paso de valentía. Pero bueno, este año ya teníamos ganas de volver a nuestra casa, la casa de Santa Marta. Y bueno, gracias a Dios, el día 13 de julio fue la reapertura, una reapertura muy bonita, muy esperada y con la que realmente nos sentimos muy orgullosos y muy alegres de volver a nuestra casa, a la casa de Santa Marta, volviendo con nuestro pregón y bueno, y ya con los cultos de la patrona, que es donde tienen que ser, que es en su casa donde está todo el año. La reapertura no fue un acto solitario, ya que fueron muchísimas las personalidades que asistieron al acto. Principalmente tuvimos la compañía de nuestro obispo auxiliar, don Teodoro, también nos acompañó el vicario, don José Tomás, y bueno, también contando con el ayuntamiento, que también ha ayudado mucho a esta reapertura de la parroquia, incluso prestándonos en todo el año el salón de acto del ayuntamiento para podernos ayudar, también nos ayudó y bueno, queríamos que entre todos fuéramos una parroquia, fuéramos un pueblo y entre todos disfrutamos de esta reapertura que tantas ganas teníamos ya. El mes de julio viene cargado de actividades, las cuales comenzaron el pasado sábado 20 de julio y se prolongarán hasta el lunes 29. Así lo ha resumido Guillermo Rodríguez para ir entrando en materia. Este mes de julio, como realmente todo es frenético y la verdad es un acto tras otro, pues primeramente empezamos la novena el día 20 de julio a las ocho y media de la mañana a rebozar como siempre y con una alegría magnífica. Después por la tarde tuvimos el pregón de nuestro hermano Adrián, que fue muy emotivo, muy grandioso y en la que le damos la gracia por habernos deleitado con este pregón de la patrona, este tercer pregón. Es un acto que llevamos desde hace poco, pero bueno, en el que estamos muy orgullosos y muy contentos porque es un acto que está cogiendo gran peso, también se está trabajando mucho en él. Además que también todo va medido y todo va muy trabajado. Seguidamente seguimos con la novena, todos los días a las ocho y media de la mañana, como comentaba antes. Los días 23, 24 y 25 de julio, aparte de la novena de mañana, también tenemos el trigo de tarde. Y ya siguiendo con todos los actos, llegaríamos al día 28 por la noche, lo que ya a las 12 de la noche sería el 29, donde hay una gran cohetada por la noche anunciando el día de la patrona, en el que este año también, aparte de agradecer a nuestro hermano Antonio, que todos los años paga los cohetes, los fuegos artificiales, este año al coincidir con el final de la feria, al ser domingo, al lunes, el ayuntamiento también nos ha ayudado para que el colozón de esta feria y el comienzo, que digamos, del día grande del pueblo de los Molares, esté unido con esta cohetada, que estará el día 28, como comentaba, por la noche, con fuegos artificiales y con muchísima pólvora. Y para ya ponerle la guinda a este pastel, tendremos el día 29 de julio, en el que a las 8 y media rezaremos en comunión por nuestros difuntos. Y después, seguidamente, este año, tendremos también, inauguraremos la glorieta, la rotonda, que se le va a dedicar al ejército y, bueno, nos acompañará el coronel, que también en la función tendrá este año un papel muy emotivo, puesto que va a entregar su bastón de mando a la patrona. Y ya después, tendremos a las 8 y media de la tarde, su procesión triunfal. Además, el hermano mayor ha afirmado estar contento con lo involucrado que está el pueblo de los Molares en esta celebración. Cada mañana, pues a las 8, 8 y media, cuando suenan los cohetes de la mañana, ya todo el mundo va a volver a su sitio, a volver a su banca de todos los años. Y es que el pueblo de los Molares, sus fiestas patronales, son sus días grandes, pues la viven con una emoción especial, la viven con una gana, con una ilusión. Trabajando muchísimo por nuestra patrona. Hay que engalanar calle, hay que blanquear, hay que comprarse su ropa, porque, bueno, los que somos de los Molares de toda la vida, pues tenemos muy a bien que para nuestro día grande hay que tener lo mejor y hay que aportar lo mejor para nuestra patrona. Y, bueno, los días se viven muy bonitos, con mucha calor, pero siempre se dice que Zarna con gusto no pica y en los Molares, sus patronas, es lo más grande que tenemos y no nos cuesta lo más mínimo trabajar por ellas. Para acabar, Guillermo Rodríguez anima a todo el mundo a asistir a estas fiestas patronales. Y a todos vosotros, a todos los que nos estáis viendo, ya sea de los Molares, del pueblo de Utrera o de toda la comarca y del mundo entero realmente, invitaros a conocer a nuestra patrona. Ya, gracias a Dios, con el tema de las redes sociales llegamos a muchos puntos. Ya recargar de que nuestros martes de marta llegan a México todas las semanas y para nosotros es un orgullo. Invitaros a cualquier acto de nuestra patrona, que son muy especiales, son muy bonitos, pero el día 29 de julio a las 8 y media de la tarde el pueblo se pone a rebosar, no solo de personas de nuestro pueblo, no solo de personas de Utrera, sino de personas de muchos puntos del país. Y, bueno, estamos muy orgullosos, trabajamos mucho para ellos y todos estáis más que invitados a vivir con nosotros estas fiestas tan bonitas y ofreceros a vosotros también que disfrutáis con nosotros lo más grande que tiene nuestro pueblo, que es su patrona Santa Marta.